Lamentable historia, bueno los legisladores Hugo Tolentino Ditt, Manuel Jiménez, Minutavares Mirabal, Alberto Atala y Guadalupe Valdés sometieron ante la Cámara de Diputados una propuesta de resolución en la que solicitan la interpelación del presidente de la Junta Central, Roberto Rosario. Los cinco diputados señalan que la iniciativa tiene como finalidad que Rosario responda a las interrogantes sobre la compra por 31 millones de dólares de los equipos electrónicos utilizados en las pasadas elecciones. Le estamos pidiendo aquí al Hemiciclo aprobar una resolución donde se invite al presidente de la Junta Central a propósito de una serie de situaciones ocurridas en las pasadas elecciones que él mismo admite, como es el caso de los equipos que fueron utilizados que contaron más de 30 millones de dólares. Uno dicen que 31, otro dicen que 39, que no fueron en lo más mínimo eficientes en el proceso pasado y que lejos de servir lo que hicieron fue causar traumas bastante, bastante severos y que nos explique qué ha pasado, qué pasó con eso. En este caso, la solicitud de interpelación es para que él explique el gasto de 31 millones de dólares en la compra de equipos que no funcionaron para garantizar la eficiencia, la transparencia y la confiabilidad del reciente proceso electoral que realizamos el pasado 15 de mayo. Los diputados que solicitan la interpelación del presidente de la Junta Central esperan que sea conocida en la sesión de este martes de la Cámara Baja.